Cállate de maíz de cali Música Mucha antíxica en cali Mamá que la hay Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Yanty Family Channel Horey, akhirnya hari ini kita pulang ke rumah teman-teman, dan ketemu anak, mama, papa, bener-bener excited, udah kangen sama anak-anak Hei aku lupa, sebelumnya gimana kabarnya, semoga baik-baik aja, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya Sekarang ini suami mau beres-beres, mau lihat reaksi semua Ini Eric pasti sudah nervous, tadi video kau sudah excited pokoknya ketemu adiknya Oke, yuk ikutin aja, sekarang kamu beres-beres ya, beres-beres, karena dokter sudah ngasih semuanya, sekarang kita boleh pulang Alhamdulillah Tidak lagi pulang, papa lagi beres-beres, kenduknya tidur aja sih loh Sekarang beres-beres, kopernya diangkut Wuih Ada koper Wuih, ada koper Ya, tiati Oh, my God Banyak banget yang gak dipakai Ya, gak gunakan Oke, dan Semua Semuanya udah Dan Dan di rumah Kita bersih semua Iya, di rumah kita bersih ini Antara kotor sama bersih juga dipisahin Banyak banget sayang Ya, banyak Ini kita yang jemput papa Jadi suami menurunin koper dulu ya sayang ya Koper dulu Ya, sementara Tunggu papa Iya, tunggu papa Dan papa parkir di Parking di bawah Setelah aku disini dulu Dan Aku tinggal disini Dan aku bawa semua Dan kembali lagi Kembali Ya Apa lagi Seneng sayang Ini untuk Elsa Gendong 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 Gendongan Ini Dan tutup Jadinya anget nanti Dan disini ada Baju kotor Baju kotor disini Masih ada baju kotor Dan Jumperku Jumper Sudah dipakai Dan apalagi Tas Tas Istriku tercinta Dan tas aku Koper Banyak banget Ini komputer Untuk semua Keren lah Aku Masih kerja Masih kerja disini Juga Yaudah Sekarang kita Nunggu papa Sampai papa Telepon kita Oke Tuh Gak ada yang ketinggalan Sayang Di toilet Toilet Sebentar Gak ada Gak ada Oke siap Suamiku mau Pulang duluan Eh bukan pulang duluan Ke parkir duluan Ke parkir duluan Papa sudah diparkir Di bawah Dan aku Kembali lagi Ngambil Elsa Sama aku Siap Siap Hati-hati sayang Dede Ayo pulang Ayo pulang Ayo pulang Ayo pulang Bisa gak Gak gitu dong sayang Tangan di dalam Tangan di dalam Tangan di dalam dong Biar anget Yes Oke Ini sini 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 Saya Oke Istriku lebih baik dari aku Lihat Ini kan ada kakinya dua Nah Elsa 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 gak mau Gak mau di Selanjutin Elsa 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 Kayak gini Gak mau di Kedong Sekarang kita mau ketemu Sama Papa Ya Ya Halo Mana Papa Oke Mana Papa Lihat-lihat Papa Sudah Sudah omong Sudah bicara sama Petang Targut Oke Papa Papa yang jemput Apa Ada Temp Ada 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 ¡Oh! 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 Mira elsa, mira Elsa, mira Padre Mira, Kakek Barcelona Ayo, ahora vamos a ir Vamos a ir a la casa Papá que está en la casa Suami está en la casa Y aquí En la casa En la casa ¡Bismillahirrahmanirrahim! Hasta la casa Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Udah sampai rumah Udah sampai rumah Udah sampai rumah Ayo, ayo ke rumah Lihat reaksi Mama, Eric dan Alex Ayo sayang, tidur Tidur Ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo, ayo Tienes ¿Quo ir a ver? Ayo, ayo Tienes 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 ¿Vale a hacer un petonet? Un petonet Un petonet Un petonet Mira un petonet Si, ven, ven ¿Vale a hacer un petonet? Si Un petonet Un petonet aquí Pobre Así no puede Fale aquí al frente Fale aquí, mira Uy So sweet ¿Estás contento? ¿Señor? ¿Señor? Ya Ale No, ahora no hay En este Mira, mira, mamá Mira, mamá Chantic 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 A la foto es más grande A la foto es más grande Que es más pequeña ¿Señor? 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 ¿Alec? 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 ¿Si está aquí? ¿Si está aquí? ¿Señor? Cantito, ¿Lí? Cantito, ¿no? ¿Qué es más? Cantito, ¿no? ¿Guys? ¿Nos vemos? ¿Llí? ¿Alecí? ¿Llí? 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 ¿Alecí? ¿Pero entre cien ¡Suscríbete al canal! 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 Ella se suena con su hermano, pero se siente miedo. Ok, bye bye. ¿Qué es que vamos a ver? ¿Quién quiere ver tres raja? ¿Qué vamos a ver de tres raja? ¿Vale a ver? ¿Quién quiere ver aquí? ¿No puede caminar? ¿No puedo caminar? ¿No puede caminar? ¿Tú lir a lo que hace? ¿Tú, ¿no? ¿Listo dentro? ¿No puede caminar? ¿No puede caminar? ¿No puede caminar? ¿No puede caminar? Hayo, hayo que Tiga Rajat, cinco horas, Riz? Sí. Okey, hayo. Hei, la pelan a mainan, sekarang tunggu Padri dan semua bersama ke Tiga Rajat. Hayo lagi. Padri sudah datang. Erik, Alec, hayo? Sí. Hayo, hayo, hayo. Hayo, hayo. Hayo, hayo. Hayo, hayo. Hayo. Eric, Alec, lihat. Tato Rajat. Hayo, Spider Rabu. Tato Rajat. Alec, here, Eric. Tato Rajat. Alec. Tato Rajat. Wilante Bapaabak. Wilante Bapak. Ok, ahora vamos a ver el raja que duele aquí. Aquí hay el raja número 3. Alec aquí. ¿Eric dónde? ¿Eric? ¿Eric dónde? ¿Eric dónde? Ya, ¿eh? ¿Eric dónde? ¿Eric dónde? ¡Eric dónde? ¡Eric dónde? ¿Eric dónde? Raja número 3. ¿Có te quedan aquí? ¡Mira el Rey Negra! ¡Mone! ¡Mira el Rey Negra! ¡Mira el Rey! ¡Mira el Rey! ¡Mira el Rey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!